¡Vamos a bajar, listo! La enamorada de la dama que su vida consoló Conociaste la locura, conociaste el descontrol ¡Ustedes! Conociaste la cabeza, de la noche a la mañana De la noche a la mañana, abrimos tu libertad La enamorada de la dama que su vida consoló Conociaste la locura, conociaste el descontrol ¡Los pibes! ¡Esta le hizo perder la cabeza, de la noche a la mañana! De la noche a la mañana, abrimos tu libertad ¡Y el grito de las pibas, ¿dónde está? ¡Vamos arriba! Gracias a los pies de la repanita, carajo A los pies de la baje Muchísimas gracias, loco de corazón Gracias a ustedes ¡Cómo dice! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Y cantan los pibes! Cada vez se dio cuenta que no es mentira De la falta, su alegría Que ya siempre lo ganó ¡Cómo! Solo lo le poniste ya enfermo Condenado por el eterno A sufrir en la misión Un millón de brazos, loco ¡Y ahí va! Aguante, verdaderos amigos Oscar, Néstor, Cartu Una más, se lo puede hacer con la buena onda ¡Sí, sí, sí, sí! Todos, ¿no me haces caso? Con verdaderos amigos, verdaderos artistas, como les dije antes Leo, Mattioli, los pibes de la base Néstor, Cartu, Oscarcito, la repandilla Gracias con la buena onda El aplauso para todos ellos, ¿eh? ¿Los quieren seguir escuchando? ¿Los quieren seguir escuchando? Entonces, Néstor, Cartu, Oscarcito Y los pibes chorros hasta las 16 Esto es pasión de sábado Quédate con nosotros ¿Con qué nos vamos, bicho, para los pibes chorros? Dime Bicho, ¿dónde estás? Acá estoy traidor Estoy acá al fondo, vieja Siempre atrás tuyo estoy ¿Qué estoy, cortame, bicho? ¿Qué? El chorro que nos saca Es un chito rastrero ¡No, no, no, no! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! Un saludo enorme, no puede ser el corazón, ¿eh? ¡Traidor! ¿Qué es, cimabicho? Haceme la colorada para todas las pibas Un muy feliz... Un muy feliz compañero para el trique de pala mala del cerdo, traidor ¡El chorro que nos salta! ¡Es un chito rastrero! ¡No, no, no, no! ¡Colorado! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Ahí va! ¡Utar tiene que el mismo pantalón! ¡Así! ¡Aguante, Quinto, paguezón! ¡Vuelta, vuela! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vámonos, pibes! La colorada, que no te lo crees sensacional Cuando los pibes van a pasar, así le cantan ¡Y cantan ustedes! ¡Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú! La batela con champú, ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La batela con champú, ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La batela con champú, ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La batela con champú, ay, qué hermosa cabecera que tienes tú ¡Go, go, 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 go! ¡Aguante, avante!